Muy emocionados con un nuevo cumpleaños de nuestra patria. Hemos tenido el acto el día viernes, cada uno en su turno, con la participación de todos los alumnos. Y hoy hemos venido también para el acto central con una delegación de 24 alumnos y, por supuesto, abanderados y escoltas. ¿Van a participar del desfile? También, porque hemos sido seleccionados para acompañar a la señora gobernadora en el izamiento de la bandeja. Estuvimos en la escuela alistándonos, fijándonos cómo iba a ser el movimiento, nos comentaron, nos mandaron comunicados. Fue todo muy lindo. Bueno, ¿saben ustedes qué se recuerda a esta fecha? Sí, se recuerda a la patria que nos dejó libres a nosotros. Y ahora participando de la tradicional chocolatada, ¿qué tal está? Está buenísima. ¿Qué actividades tuvieron por el 25 de mayo? Tuvimos un acto en nuestra escuela, donde nosotros dos leíamos con él que era abanderado y yo soy el suplente escolta primero, que tuvimos el viernes, que estuvimos leyendo y guiando el acto con la glosa. Estuvimos leyendo y hubo un baile del candombe en nuestra escuela. Bueno, ¿sabés qué se celebra el 25 de mayo? Sí, el primer gobierno patrio. Muy contentos por estar acá compartiendo con los chicos, con todo el pueblo argentino, esta fiesta cívica tan importante para todo el mundo, digamos, para toda la Argentina. Sí, se festeja el cumpleaños de la patria, 205 años. Bueno, ¿cómo estudiaron mucho? ¿Qué vieron con los profes? Contame. Bueno, empezamos a estudiar y la verdad es que estuvo muy bueno porque nos divertimos estudiando y hay veces que jugamos y aprendemos muy rápidamente. Todos los años venimos estudiando, estudiamos, a veces, como dijo ella, jugamos. ¿A qué escuela pertenecen ustedes? La escuela número 36 para adultos de La Viñita. Bueno, participando de los festejos patrios. Sí. ¿Cómo se han preparado? Con emoción porque después de tantos años de haber vuelto a la escuela y estamos acá compartiendo con todos los chiquitos, muy lindo. ¿Cómo se prepararon para este acto? Muy nerviosa, muy nerviosa, re nerviosa, ella que le sube, le baja la presión, los nervios. No, pero bien, me gustó, estamos en la escuela, estamos en la escuela para adultos de La Viñita con el programa Ellas Hacen. ¿Están con el programa Ellas Hacen? Sí. Bueno, ¿y estudiando? Estudiando. ¿Cómo ven esto de poder estudiar, de poder culminar los estudios? Fue duro, al principio fue duro, es difícil, pero bueno, hasta que nos agarró la mano ya, y acá estamos. ¿En qué año están? Noveno. Noveno año. Noveno año. Bueno, y Skolden, en este caso estás estudiando. Sí, Skolden. Bueno, en tu caso sos la banderada, ¿también perteneces al programa Ellas Hacen? Sí, también pertenezco al programa Ellas Hacen, soy la banderada Teresita Sigampa, y bueno, nerviosa, como siempre. Bueno, lo que se puede decir en este caso es que nunca es tarde para estudiar, ¿no? Y tuvieron la oportunidad, gracias a este programa, de poder culminar sus estudios. Sí, por supuesto, estamos muy agradecidas, porque bueno, llegó esto y tenemos la forma de estudiar y terminar, y ver qué logramos. ¿Pensaste poder culminar tus estudios? Esto ya lo tenía olvidado yo, pero ahora estamos tratando de seguir más y más, hasta ver qué pasa.